Primero hay que felicitarlo porque recuerda que el Liga fue un equipo que duró muchos años la Serie B y el año pasado fue un año importante para la institución porque retomó el puesto a la que la gente de Puerto Viejo y los hinchas siempre han querido estar y ahorita como te digo veo que hay muchos jugadores de buen nombre pero sabemos también que eso tenemos que plasmarlo dentro del campo de juego para así obtener los resultados que necesitamos ahorita para llevar la Liga en una posición más alta de la tabla y no peligrar con el tema del descenso. Estoy agradecido con la dirigencia que por ahí confía un poco en el trabajo que uno hizo años atrás en la institución y ahora solo queda tratar de ponerse a punto lo más rápido porque como ustedes saben no hay mucho tiempo ahorita como se juega el módulo, como se juega el torneo entonces tratar de poner rápido a punto para ayudar a mi compañero, llevar una mano para dejar a Liga aquí y subirlo a la posición que se merece. Ese año que salí del país a Brasil me ayudó mucho a madurar más en los futbolísticos, en las personas, vivir lejos de tu familia yo creo que te hace madurar un poco en la parte personal y más que en los futbolísticos porque en los futbolísticos normalmente año a año vas aprendiendo con los técnicos que vas pasando año a año y te vas enseñando entonces yo creo que más en los futbolísticos fue como personas, en los seres humanos que aprendí más. Ahora como se habló con el presidente y hablé lo poco que he hablado con las personas que están al mandato del club es dejar al club en la primera división del fútbol ecuatoriano. Yo en lo poco que conozco, lo único que le puedo decir al linchado, en lo que conozco el linchado es que sigan apoyando al club, sabemos que no los tenemos presentes en el estadio ahora domingo a domingo pero en las redes y con el latir de su corazón puedan apoyarnos porque eso es lo que necesitamos en estos momentos, estar unidos. Yo creo que si estamos más unidos vamos a estar de mejor manera.